¡Oh! 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 ¡ estado conversando sobre la situación de salud en Venezuela y Carla le había dejado una pregunta concreta con relación a algunas cifras. José Manuel, sí, queríamos saber si esas cifras se conocen de personas que hayan fallecido por todos estos tropiezos que tú nos dices hay ahora en el país, falta de medicinas, imposibilidad de atenderlos porque se han cerrado áreas de emergencia en Venezuela y, bueno, porque no hay medicamentos. Sí, bueno, primero Carla, te agradezco tu palabra, de verdad que a veces la gente piensa que no le hacen falta, pero a veces esa palmadita en la espalda reconforta el espíritu y el cansancio de lo que significa esto. De verdad que muchas gracias, más que tú que nos has visto crecer igual que señora Costa, que nos dieron esa oportunidad cuando éramos muy jóvenes, todavía somos jóvenes, pero cuando éramos gente de estudiantiles que nos tocó asumir esa lucha por el país, de verdad te lo agradezco mucho. Justamente estoy ahorita en una asamblea acá en Caravallera y de verdad que ha sido complejo este ritmo de vida. Como tú dices, no hay una data, lamentablemente no podemos tener una data, no tenemos acceso a ella, pero sí tenemos algunos indicadores importantes que nos afirman eso. Data concreta, el año pasado fallecieron 50 venezolanos solamente en el Hospital Universitario de Caracas en el Servicio de Cirugía Cardiovascular. Algunos de ellos, exactamente 18, incluso hospitalizados. Hoy está cerrado ese posgrado prácticamente por la carencia de insumos para hacer cirugías cardiovasculares. Solamente tres hospitales en Caracas la hacen y una en el Estado Sur ya. El principal que era universitario se encuentra prácticamente cerrado, siendo la enfermedad cardiovascular la primera causa de muerte del país. Si tú por lógica sabes que no estás operando, que no estás haciendo bypass o cateterismo, tú tienes que tener un impacto en el aumento de la muerte cardiovascular porque no estás resolviendo alguno de los casos porque no tienes dónde hacerlo. De igual manera, tenemos el aumento de la mortalidad materna en el país. Eso es un indicador fundamental en la calidad de vida, en el control prenatal, en el ruleteo de la mujer embarazada, en lo que son las emergencias neonatales, en la muerte del número de padres y de niños. Ese indicador también lo tenemos elevado, lo que quiere decir que hay un impacto en la mortalidad materna y en la mortalidad del neonato o del recién nacido. Pero vamos a ver dentro de uno o dos años las enfermedades oncológicas. Todo este retraso de tratamiento, toda esta falta de quimioterapia, de radioterapia, 14 estados de Venezuela sin radioterapia, todo lo que sufre un paciente para conseguir tratamiento para el cáncer de mama, próstata, pulmón. Si bien es cierto que no es tan duro que se va a morir a la semana o el mes porque no es la emergencia, sí tiene muy impacto en la sobrevida. ¿Qué quiere decir esto? Que si unos niños o una madre pudo ver a sus hijos graduarse a la universidad porque tienen una sobrevida de cinco o diez años, el hecho que no haya radioterapia, el hecho que no haya quimioterapia, quiere decir que esa misma madre va a perder su vida antes que sus hijos se gradúen de la universidad, antes que sus hijos se casen o antes que vean crecer a sus mientos. Y ese es el enfoque que le damos nosotros, el enfoque no de la estadística, porque para el final, para el gobierno son números, para nosotros no son sueños, son vidas, son esperanzas, son ilusiones, son venezolanos que viven en esta tierra y que merecen vivir y que van a perder su vida por falta de insumos médicos. Sin duda alguna va a haber un pico de mortalidad por cáncer en este año y en los próximos años, producto del maltrato, del tratamiento inadecuado que le hemos dado a nuestros pacientes por falta de insumos médicos. Y por último, si bien es cierto que aquí vemos todos los meses amas en la Gran Caracas, unos 300, 400 cadáveres ingresados a la morgue, también tenemos que ver la otra cantidad de emergencias por heridas de armas de fuego y armas blancas que llegan a los hospitales. Y ahí también tenemos una alta mortalidad, producto de a veces no darnos abasto para atender todas estas heridas, producto de la violencia que vive el país. Un marcador específico, que hay que pagar un número que en concreto son 100, la cantidad de fallecidos no lo tenemos, sería irresponsable decírtelo, pero hay marcadores muy dolorosos por demás que nos dicen que sí hay un impacto, que sí hay un problema en la sobrevida y vamos a ver otro problema que es con las complicaciones de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, no se consiguen esos medicamentos. Hay una lista de medicamentos esenciales de la OMS que incluye los medicamentos fundamentales que todo país está obligado a ofrecer a la población y en Venezuela esa lista de medicamentos esenciales de la OMS tiene una escasez del 70%. Ahí estamos hablando de pastillas anticonceptivas, antibióticos, analgésicos, antipiréticos, medicamentos para la atención, para la diabetes, medicamentos para las convulsiones y un 70% de desabastecimiento en el país. Eso sin duda alguna va a tener un impacto en las complicaciones de nuestros abuelos con diabetes, con insuficiencia renal, con problemas, con problemas de todo tipo por no tener el tratamiento adecuado. Entonces esto es un problema muy amplio que no se puede ver como un neto, pero que sin duda alguna afecta la calidad de vida y nos va a seguir arrebatando vida a todos los venezolanos. Ahora José Manuel, eres candidato a ocupar una curula en la Asamblea Nacional y sabemos de tu, porque como lo decías tú, te conocemos desde el momento en que eras estudiante, en que eras dirigente estudiantil, sabemos de tu inquietud y de tu preocupación. Estas cifras que tú acabas de manejar, de mostrarle a nuestra audiencia y a nosotros, nos preocupan, nos enredan, pero lo primero que uno piensa es, ok, ¿cuál será, cuáles serán las primeras medidas paliativas para después llegar a la solución de estos problemas? Desde una curula en la Asamblea Nacional, ¿qué puede hacer José Manuel Olivares? Para que tus electores lo sepan, ¿qué puede hacer José Manuel Olivares para cambiar esta horrorosa realidad de seis niños que mueren en un hospital? De los abuelos que se van porque no hay por qué hacerle la quimioterapia, de la gente que se va porque no hay ni siquiera para hacerle el diagnóstico de cáncer, no existen los reactivos. Sentándote tú en tu curula en la Asamblea Nacional, ¿qué vas a impulsar desde allá? Bueno, José Manuel, yo creo que primero es eso mismo, no estar encerrado en una oficina o en la Asamblea Nacional. Yo creo que el trabajo parlamentario es simplemente ir a las sesiones de la Asamblea. El trabajo parlamentario es entender que tú eres un representante de los ciudadanos. Ahí yo creo que el primer punto positivo fue la candidatura que anunció Nicolás Maduro hoy acá en nuestro estado Barca, que el primero de la lista es Darío Viva. Darío Viva primero. Bueno, chicos, ganaste de calle. Por eso, primero no es el estado Barca. Segundo, si alguien representa el continuismo, si alguien representa el pasado, si alguien representa una persona que quiere defender la cola, que quiere defender la corrupción, que quiere defender la parte de la falta de medicina, que es un candidato sin duda alguna de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, es Darío Viva. Esa es la encarna definitivamente el continuismo, lo cual nos da una 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 gran ilusión en lo que vive aquí en lo que vive aquí en nuestro estado Barca. De igual manera, tenemos que además de esa candidatura de Darío Viva, podemos decir que nosotros en Vargas tenemos que empezar a preguntar, a pedir explicaciones. Por ejemplo, nosotros no podemos seguir permitiendo que se sigan comprando las medicinas del país trianguladas con Cuba. Para eso está la Asamblea Nacional, para pedir explicaciones. Nosotros vamos a seguir viendo que la Contraloría saque informe de que el Ministerio compra medicinas a sobreprecio vencida, que no son necesarias y que nosotros sigamos hablando de la Asamblea. Nosotros podemos seguir viendo el paralelismo del sistema de salud que hay en el país. Aquí cada quien hace lo que quiere, cada quien invierte en lo que quiere. No tenemos un ministerio que tenga políticas públicas coherentes de promoción y prevención para la salud, porque en definitiva el 70% de las enfermedades del país son altamente previsibles, pero no hay políticas públicas para ello y para eso están los diputados, para interpelar, para exigir, para legislar, para los problemas de la gente. Yo siempre he dicho que sería un gran error entender la Asamblea como una Asamblea en contra del gobierno. Tiene que ser una Asamblea a favor de todos los venezolanos. Aquí ya creo que el país se cansó de la pelea, del conflicto. Aquí hay que buscar soluciones para todo y la salud es un punto que nos une a todos los venezolanos, un punto donde tenemos coincidencia a todos los venezolanos, sin importar el color de la camisa. En definitiva el tema salud nos da mucho trabajo, el tema salud nos da mucho que preguntar, pero sobre todo exigir dónde está el dinero en los hospitales, dónde está la inversión en salud, por qué no se han construido los hospitales y parar, decirle ya basta a ese pequeño grupito que se está llevando el bolsillo, los sueños, las esperanzas y las lágrimas de todo un país. No, lo más insólito es que Silvia Flores es candidata por cogeres, por cogeres en Tinaquillo y ella votó la última vez en Cati, es decir, dime tú, hoy Willie McKay, que bueno, que es un personaje muy, muy cómico, un escritor venezolano, decía bueno, Silvia Flores ha sido la candidata elegida para Tinaquillo porque ella siempre ha luchado, ¿qué? No, ya va, espérate un momentico, entonces puso un video de ella desde Katia, votando y entonces arengando a la gente a participar por su parroquia, entonces mira, es un descaro, un descaro que yo creo que la gente ya no se traga, la gente ya está decidida, ¿tú crees que ese 70% que refieren las encuestas, la más reciente dice que va a haber una diferencia de 20 puntos porcentuales que es una barbaridad entre oposición y gobierno y que además la oposición sí capitaliza ese descontento, ese 70% dice que la gestión de Maduro es mala, imagínate, ¿tú crees que eso se va a materializar en una elección? Oye, que revienta esas máquinas, que no haya manera de hacer un fraude allí, porque 5 millones de votos es demasiado margen para la oposición y para que el gobierno lo disimule o lo tape. Carla, sin duda alguna, yo creo que el gobierno ve los números igual que tú, igual que yo, yo creo que el gobierno lo único que no se da cuenta es de la inseguridad, de las colas, de la escasez, de la falta de medicina, pero si ven las encuestas y saben lo que está pasando. Ahí hay un punto interesante, que ellos tenían una gran oportunidad, bueno, de probablemente dar una pelea electoral renovando los liderazgos, dando oportunidades a las bases del PSUV. Ahí vemos que los candidatos que están poniendo son más de lo mismo, esto es más de lo mismo 16 años, no son los mismos que tienen en la asamblea ocho años, no son los mismos que han levantado la mano para aprobar la corrupción, para no hacer preguntas, es más de lo mismo. Ahí la gente, yo creo que el país ha madurado mucho después de tantas elecciones, yo creo que el mandado no está hecho, hay que trabajar muy duro, hay que cuidar los votos, hay que estar en la sociedad popular, hay que dar soluciones, hay que estar con la gente, tampoco podemos entender que aquí todo está resuelto. Yo creo que el gobierno sabe de su derrota electoral, creo que además el gobierno está buscando todos los escenarios para que no hayan elecciones, buscando, y aprovecho de decirlo públicamente, para aprovechar ese espacio que ustedes nos dan, el gobierno está buscando desesperadamente que en este país se prenda una zampablera con todas las estupideces que está haciendo, no tiene ningún sentido atacar a Polar, atacar a la empresa que cliente a la mitad de la nación. Cuando tú tienes más de 267 empresas que no son productivas, vas a atacar a una empresa que genera empleo, que genera producción, que genera prosperidad, esa es la lógica económica del Estado, esa es la política económica de un país donde un Bolívar vale 0,00018 centavos de dólar. Creo que en definitiva el gobierno está buscando de manera muy torpe meterle más presión al sistema, meter más molestia en el ciudadano para buscar algún tipo de conflictividad que nos saque del momento electoral. Hay que decir que nadie nos va a sacar la lucha electoral, que sabemos que somos mayoría, que seguimos construyendo la mayoría, que el cambio es indetenible y que el 6 de diciembre va a llegar en paz y que vamos a ganar las elecciones, y que el 5 de diciembre va a ser el cambio real, el inicio del cambio real, que el 5 de diciembre es el primer paso para ganar las gobernaciones, la presidencia, la alcaldía y que este país sea verdaderamente un país de progreso, de reconciliación y para todos los venezolanos. Te agradecemos mucho José Manuel que te hayas tomado este tiempo para conversar con nosotros, siempre es muy grato conversar contigo y vamos a ir monitoreando lo que pasa con con el sistema de salud en Venezuela y con tu candidatura de aquí al 6 de diciembre. Te queremos mucho. Gracias, un abrazote. Un abrazo a los dos, que estén bien. Un besote grande, gracias. Antes de irnos a la pausa y no que menos me vaya a matar la producción, estoy preocupado. ¿Por qué? Bueno, tantas cosas. ¿Por qué cogedes para Silvia? Ay, yo qué sé. ¿Por qué cogedes? Yo qué sé. Silvia y cogedes. No sé. La primera combatiente en cogedes. Yo qué sé. Vamos y venimos. La que ralejo, no sé, no entiendo. Cogedes. No entiendo mucho. It's whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Adiós.